La emoción es lógica, es muy explicable, ¿no? Primero porque tener un Papa, eso ya significa un motivo de profunda alegría y de gratitud a Dios. Y después también el hecho de que sea un Papa que viene de nuestro país y que al mismo tiempo lo conocimos en Buenos Aires y en su accionar en la Iglesia, eso hace también que uno sienta como más cercano, ¿no es cierto? Este momento, recordemos que el Papa estuvo acá en Rosario hace dos años en el Congreso Nacional de Doctrina Social de la Iglesia, él fue justamente el que culminó el encuentro en la Universidad Católica Argentina y también en ese momento tuvo la ocasión de recorrer un poco la ciudad, estuvo acá en el Arzobispado, estuvo cenando con los demás miembros obispos y sacerdotes del Congreso, de tal manera que también nosotros como ciudad, como diócesis, sentimos cercana su presencia, su palabra. Él dice que el nombre de Francisco le vino por esa recomendación, no olviden a los pobres, como también el gran flagelo de las guerras y las divisiones en la humanidad. Y finalmente, decía el Papa, por esa especie de mala relación que tenemos con la creación, es decir, tantos hechos que hacen ver que el hombre no cuida la creación, no cuidamos los ecosistemas, no cuidamos el agua. De tal manera que Francisco viene a cubrir esos llamados de atención. La pobreza es uno de ellos, porque San Francisco, bueno, dio todo a los pobres y se entregó a esa vida de santidad. Pero al mismo tiempo, esa vida de pobreza que nosotros comprobamos de cerca en nuestras villas de emergencia, él vivió en Buenos Aires, rodeada de villas de emergencia, la Villa 31, la Villa 21, todas esas realidades tan difíciles, nosotros también las tenemos aquí. Y evidentemente que lo importante es la inclusión, o sea que todas estas personas, hermanos nuestros, se sientan dentro de una misma sociedad, con los mismos valores, con los mismos derechos.